Pues que nosotros presentamos la denuncia y hay ocho detenidos y hay otras órdenes de aprehensión. Y es lo mismo, no hay impunidad, no somos iguales a los anteriores presidentes del periodo neoliberal, no somos iguales, no permitimos a nadie que se robe el dinero, que abuse de su cargo, sea quien sea. Entonces, nuestros adversarios andan buscando que nosotros actuemos mal, que en este caso, por ejemplo, no presentemos denuncia o digamos, como ellos en sus mentes retorcidas piensan, a estos no los tocas, ni que fuera el INE. El INE no se toca, Calderón no se toca, Carcialuna no se toca, la DEA no se toca. No, ellos lo saben. Entonces, van a tener que estar inventando, inventando, inventando cada vez más, cada vez más. Investigaciones, por ejemplo, de este periódico o revista Animal Político. Ahorita les voy a explicar en una imagen. Ah, me faltó la de los conservadores. A ver, ponla la de los conservadores. Y les voy a poner otra imagen. Dicen que una buena imagen habla más que mil palabras. Estos fueron cuando fueron a buscar a Miramar, a Maximiliano, todos estos. son los mismos. Estos son los inspiradores de los actuales. Y si se hace el análisis de cada uno de ellos, eso se los dejo de tarea porque está fuertecito. Pero bueno, entonces se va a castigar a los de Segalmex. ¿Y se va a estar informando? Sí, y se va a estar informando. Gracias. 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 Gracias.